He escuchado toda clase de historias sobre mi origen. Desde aquella que narra la aventura de una valerosa hormiga, hasta la del zorro que cayó del cielo y llenó de semillas el suelo. Pero hoy te traigo la historia de cómo un Tinku, un encuentro entre pueblos, trajo a la tierra una nueva planta que acompañaría a la vida en cada momento. Mi nombre es Sara Chohyu y esta es mi versión del cuento. Les presento a mi Ayu Charcas, expertos guerreros en lanzar flechas que cruzan el cielo y también a mi amado esposo Wairu del Ayu de los Chayanta, quienes manejan las mejores ondas de toda la tierra koyana. Nuestro amor, fuerte y verdadero, es solamente una pequeña cura en medio del conflicto que existe entre nuestros pueblos. Pues cada año, cada Tinku, cada Champamakanakui riega sangre de nuestros alyus por el suelo, señal que nos indica abundante cosecha y buenos tiempos. Aún así, ¿quién no sentiría miedo de perder a quien ama en ese encuentro? Por eso, cuando los gritos anunciaron el inicio de un nuevo Tinku entre nuestros pueblos, rogué a Wairu que se quedara y no asistiera al encuentro. Sin embargo, comprendí que debía acompañarlo y estar con él en aquel momento. Me puse entonces el mejor traje que mi madre me había hecho. Este era verde y fresco. Trencé mi cabello y sonriendo le aseguré a Wairu que estaría a su lado en estos momentos. Las flechas y las piedras impulsadas por las ondas cruzaban el cielo con velocidad y sin sosiego. Yo buscaba piedras para Wairu y él las lanzaba con esmero. Hasta que en cierto momento vi del lado opuesto un rostro que me dejó sin aliento. Mi padre, el mejor arquero de charcas, había lanzado una flecha que llegó justo a mi pecho. Caí mirando por última vez el sol en el cielo mientras mi padre y mi amado Wairu regaban con sus lágrimas el suelo. Pero no sufran, porque ahí no acaba el cuento. Pues poco tiempo después, gracias a las lágrimas de ambos pueblos y a la tierra de nuestros ancestros, empezó a brotar de mi pecho una planta de color del traje que llevaba puesto. Verde y fresco. Floreció entonces en forma de flecha y al abrirse y ver de nuevo el cielo, aquel nuevo fruto surrió con dientes bellos de sabor dulce como los recuerdos. En memoria de nuestra mamá Sara.